Hola a todos, es Zedadolof, y hoy les traigo la segunda parte de, ¿Qué hubiera pasado si Vegeta nacía siendo mujer? Si no has visto la primera parte, tampoco te recomiendo verla por completo, ya que solo tiene algunas modificaciones a las de la historia original. Así que bueno sin más, comencemos. Krilin, Yamcha, Temchín Han y Chaos fueron revividos con las esferas de Namekusei, y posteriormente los Namekianos fueron trasladados a un nuevo planeta. Beggy se ha ido acostumbrando al ambiente de la tierra, y ha empezado a interactuar un poco con Bulma. Mientras que algunos días habría empezado a reflexionar sobre Goku, teniendo una confusión, ya que siendo un Super Saiyajin, sentiría que no tendría oportunidad de algún día obtener su venganza. Aunque igual desearía que él vuelva, ya que habría empezado a sentir algo por él, aún teniendo en cuenta de que tiene familia, pero se sentía bastante sola, además era muy distinto a Nappa y Raditz. Ya pasado un año, King Cold habría encontrado a Freezer en el espacio, y lo habría reparado con partes metálicas. Donde Freezer le comenta sobre aquel Saiyajin que lo derrotó y lo humilló, y que viene del planeta Tierra. Así que van en marcha al planeta. Freezer y su padre llegan a la tierra, y mandan a su ejército a atacarla. Pero justo los soldados caen derrotados, y aparece un joven frente a ellos. Freezer lo mira, y por un momento piensa que es Goku, pero ve que es distinto. El misterioso joven sin perder el tiempo, se convierte en Super Saiyajin, y empieza una batalla contra el tirano. Donde los demás empiezan a presenciarla, a lo lejos confunden a aquel joven con Goku por su apariencia. Pero aquel joven prepara un Kamehameha que desintegra a Freezer, luego el padre de Freezer lo mira, y le pregunta si es el Saiyajin que derrotó a Freezer en Namekusei. Este contesta que no, pero si tiene alguna relación, y le da un golpe a King Cold que lo derriba. Y le lanza una ráfaga de energía que lo mata. El joven habría decidido destruir la nave del padre de Freezer, por si había algún soldado con medios de comunicación. Los demás miran sorprendido a aquel joven, quien les menciona que Goku llegaría en 3 horas. Aún así con ver su parecido a Goku se preguntarían de quién es. Tras pasar las 3 horas, Goku es recibido por todos. Quienes le preguntan si conoce a aquel joven que está con ellos, pero Goku dice que no. Entonces el joven le pide hablar a solas con él. El joven le revela que es su hijo del futuro, lo que deja sorprendido a Goku, al igual que Piccolo que estaba escuchando todo. Goku le pregunta cómo es que vino del futuro, este desviándose un poco del tema, le cuenta que pensaba que él iba a acabar con Freezer y su padre, ya que en su línea, llegó a tiempo con la teletransportación. Y comienza a contarle que en 3 años más iban a aparecer unos androides peligrosos, que mataron a casi todos los guerreros. Mientras él y Bulma lograron sobrevivir, donde ella construyó una máquina del tiempo para que pudiera viajar 20 años atrás. Goku le pregunta qué fue lo que pasó con él, a lo que Gohan le menciona que murió por una enfermedad del corazón 6 meses antes, pero que en esta ocasión le traía una medicina que no existía en la línea actual. Entonces le dice a Goku que deben entrenar, y que él regresará para ayudarlos. Entonces Gohan se despide, sintiéndose emocionado de haber visto nuevamente a su padre. Goku comienza a explicarle a los demás lo sucedido, por lo que deciden tomar sus caminos para el entrenamiento. En esta ocasión, Goku trataría de que Gohan alcance el Super Saiyajin, ya que su hijo del futuro podía hacerlo. Begui por su parte entrenaría arduamente, tratando de poder convertirse en Super Saiyajin. Supongo que después de un año habría querido poner a prueba sus poderes contra Goku, solo para poder tener una interacción nuevamente, ya que en algún momento se desesperaría de no tener compañía. Entonces pasarían los 3 años, Gohan habría alcanzado el Super Saiyajin durante el entrenamiento y las cosas pasarían igual, aparecerían los androides 19 y 20. Goku pelea contra 19, pero no se habría tomado la medicina, ya que antes no se había comenzado a sentir mal, por lo que Begui lo salva. Y se convierte en Super Saiyajin, y destruye a 19. Después el Dr. Makijero huye hacia su laboratorio, pero antes le roba la energía a Piccolo. Donde es detenido por Gohan, y Piccolo decide tomar en serio la batalla. Hasta que Gohan del futuro llega, comentándole a los demás de que ellos no eran los androides. Y pregunta por Goku, donde le mencionan que su enfermedad le empezó a afectar hoy día. El Dr. Makijero viendo la nave de Bulma, decide crear una explosión para huir. Entonces Bulma les menciona que ese androide era el Dr. Makijero, y les menciona sobre su laboratorio. Por lo que todos van en busca, hasta que Krillin lo encuentra, pero era muy tarde. Los androides ya habían despertado, junto al androide 16, entonces Begui pelea contra 18. Mientras que Gohan del futuro decide intervenir, pero 17 se pone en el camino. Entonces ambos lados están en problemas, donde los demás guerreros deciden ayudar. Pero son fácilmente derrotados, después los androides se marchan para buscar a Goku. Por lo que Piccolo decide irse al templo para fusionarse con Kamisama. Mientras que Begui se marcha enojada del lugar. Piccolo habría llegado al templo para pedirle a Kamisama fusionarse con él, pero este contesta que no. Ya que los androides no parecían una amenaza. Mientras que por otro lado, estarían trasladando a Goku a la Kame House. Donde Bulma llama para preguntarle a Gohan del futuro, cuantas máquinas del tiempo construyó ella en el futuro. Y este le dice que solo una, entonces le muestra una foto de una más vieja, y decide ir al lugar. Tras reunirse con Bulma, ven a un homúnculo. Mientras que Kamisama asustado, decide fusionarse con Piccolo para averiguar aquella amenaza que hacía desaparecer a personas. Entonces se fusiona, y Piccolo se dirige a tal lugar, donde ambos comienzan una batalla, en la que Cell absorbe el brazo, y al sentirse en ventaja, le cuenta a Piccolo que es un ser creado por el Dr. Makijero, que en el presente está incubándose en el laboratorio subterráneo. Y que vino al pasado porque los androides en su tiempo ya no existían, y le había robado la máquina a Gohan. Pero después llega a Gohan del futuro junto a Krillin, Begui, y Tenchinhan. Cell se confunde al ver a Gohan del futuro con vida, pero decide usar el Taiyoken para cegar a todos y escapar. Gohan del futuro y Krillin se dirigen al laboratorio subterráneo para destruir al Cell del presente, y llevarse algunos planos sobre los androides. Pasarían unos días, donde Goku se recupera, y este menciona haber escuchado todas las conversaciones mientras dormía. Y propone la idea de usar la habitación del tiempo. Por lo que con la teletransportación busca a Begui, y a sus hijos para entrar en ella. Begui decide entrar primero, donde pasa un día, en el que los androides llegan a la Kame House en busca de Goku, pero Piccolo se niega a decirles donde se encuentra. Así que se van a pelear a una isla cercana, donde Piccolo pelea contra 17. Hasta que Cell llega e interrumpe la batalla, después deja inconsciente a Piccolo, y trata de absorber a 17. Pero 16 interviene, dándole un golpe, donde ambos comienzan una batalla. Hasta que Cell oculta su Ki, y logra absorber a 17. Después hiere a 16, y va por absorber a 18. Pero Tenchinhan aparece, y usa el nuevo Kikohu para darle a los androides la oportunidad de escapar. Después Tenchinhan se desgasta. Por lo que Goku usa la teletransportación para salvarlo, al igual que a Piccolo, para darles una semilla del ermitaño. Begui sale de la habitación del tiempo, y está decidida a enfrentar a Cell. Pero Goku le dice que espere un día para que peleen contra él. Begui le dice que no quiere perder el tiempo, y que se vuelva fuerte al entrenar. Así que se larga, mientras que Goku entra con Gohan del futuro. Tras unos minutos, Begui encuentra a Cell, y lo reta a un combate. Cell se ríe subestimándola, pero ella le demuestra una nueva transformación del Super Saiyajin, donde incrementa el tamaño de sus magundos, quiero decir, su musculatura. Y comienza a darle una paliza, mientras que Krillin duda en apretar el botón del control para desactivar a 18, pero a fin de cuentas lo destruye. Cell propone la idea de absorber a 18, donde ella se ríe un poco, y le dice que está bien. Sin la existencia de Trunks, le habría sido más fácil llegar a encontrarla. Así que Cell alcanza su forma perfecta, donde Begui es muy humillada, quedando casi inconsciente. Pero Cell, al ver que ella había incrementado mucho su poder, y que Goku podría lograr lo mismo, le dice que piensa organizar un torneo en 10 días, y que estuviera atenta a la televisión. Así que se marcha, mientras Krillin le da una semilla del ermitaño. Cell informaría sobre el torneo en la televisión, y al pasar un día, salen Goku y Gohan del futuro de la habitación, donde Gohan del futuro habría conseguido la transformación del Super Saiyajin 2, y les cuentan lo sucedido. Piccolo y Gohan del presente serían los siguientes, en entrar a la habitación del tiempo a entrenar. Mientras que Begui se queda sorprendida del nuevo poder de Goku, y de una forma indirecta lo haraga. Goku como de costumbre se hace el confundido, pero le dice a Begui que si entra de nuevo a la habitación tendría los mismos resultados. Begui, a pesar de su orgullo quisiera entrenar con él, pero por el momento no se lo pediría. Al otro día salen Piccolo y Gohan, con grandes resultados, donde Gohan consiguió perfeccionar el Super Saiyajin. Goku siente el ki de su hijo, y se teletransporta a él, a la vez, Begui le pregunta a Goku si la ayudaría en su entrenamiento. Goku se queda algo pensativo, pero ella con su carácter fuerte le dice que solo quiere mejorar. Entonces Goku dice que mientras no lo mate está bien, por lo que las mentes sucias ya saben que pensar. Por lo que al otro día, ambos habrían conseguido controlar el Super Saiyajin 2, ya que Goku en su entrenamiento con Gohan del futuro, apenas podía mantenerlo. Goku presentiría que la tierra necesitaría un nuevo Kamisama para revivir a las personas absorbidas por Cell. Por lo que contacta a Kaiosama para que le diga la ubicación del nuevo planeta Namekusei. Entonces Goku va al planeta para contar lo que ha pasado, y trae a Dende a la tierra para que active las esferas, y les dé un nuevo poder. Y bien, esta ha sido la segunda parte de la teoría, si saben dibujar o animar, pueden mandarme a Facebook algún dibujo de Begui, y así ser saludados en la próxima parte. Un agradecimiento especial a Chepley Hernández, y Allison Rojas. Hasta la próxima. ¡Gracias!